Muchas gracias, muy buenas tardes, así es. Ayer se llevó a cabo el sepelio del joven Adrián Duarte Cuadros, quien perdió la vida el pasado fin de semana. Según las autoridades, un joven menor de edad le propinó una herida con arma blanca a la altura del pecho, lo que le produjo la muerte. Dos jóvenes se enfrentaron en una riña, donde lastimosamente falleció uno de ellos. Era un muchacho que era estudiante, tenía aproximadamente 23 años de edad, y el que le ocasiona la lesión es un joven menor de edad, de 15 años, ya lo tenemos plenamente identificado. Estamos en la búsqueda, le solicitamos a nuestra comunidad, nos apoyen en la búsqueda de este sujeto para que se entregue y responda por los hechos que cometió. Los inconvenientes se arreglan de una buena forma. Hay que pensar en las familias, en la familia del menor que cometió este hecho y en la familia que se produjo el deceso de este muchacho. Después del hecho, el joven habría huido hacia la ciudad de Bogotá. Según las autoridades, allí se entregó a la justicia. Con la cámara de Walter Alexander Basto, este es el informe desde Málaga. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.